Bueno, el día sábado 4 de julio y el día domingo 5 de julio, es decir, el día de la elección propiamente hablando y el día previo, de 8 de la mañana a 18 horas estarán abiertas las dependencias del registro civil, en este caso el registro civil centro, para hacer entrega de más de 1.100 documentos de identidad que por diferentes razones no han sido retirados por sus titulares y, bueno, esto imposibilitaría, bueno, la posibilidad, valga la redundancia, de recurrir a las urnas y, bueno, poder sufragar correspondientemente. ¿Solamente en las oficinas del centro? En el registro civil del centro, pero se entregarán los documentos del registro de Banda Norte y el registro de Alberti. ¿Qué es lo que van a buscar los interesados, los que van a buscar los DNI? Deben llevar la constancia del documento de identidad en trámite o bien la denuncia policial por la cual, bueno, se ha extraviado el mismo. Hay de ambos casos, en algunos casos documentos que no han sido retirados y también, como bien planteas, documentos que a veces han llegado y que, bueno, no encontraron a nadie en el domicilio efectivamente. El número es un número significativo, son más de 1.100 documentos que, bueno, de alguna manera debemos disponer de esta posibilidad para que los electores que deseen sufragar el domingo puedan hacerlo, bueno, con el documento habilitante en este sentido. Insisto, más de 1.100 riocuartenses que podrán retirarlo. Esta consulta la pueden hacer telefónicamente, no es necesario llegarse los días y los horarios señalados en el registro civil del centro, esto es al teléfono 4671-118 y, bueno, de esa manera efectuar las consultas pertinentes.